Centro de Investigaciones Científicas de Sevilla. Este equipo ha descubierto algo que permite conocer mejor el cáncer... ...y que abre la puerta a futuros nuevos fármacos. Lo que nosotros hemos hecho es identificar una proteína... ...que inhibe a otra proteína que la llamamos una oncoproteína. La llaman así porque está implicada en el desarrollo del cáncer... ...pero para poder entender la importancia del descubrimiento... ...conviene saber antes cómo se produce el tumor. Es una falta de control de la regulación de las células. Que la célula pierde este control y ya no puede volver atrás, sigue multiplicándose. Que de alguna manera origina el que tengamos enfermedades... ...donde hay desarrollo de tumores malignos que proliferan sin control. En varios tipos de cáncer, como la leucemia, hay una proteína... ...digamos que mala en este caso, que impide la muerte programada... ...de las células favoreciendo a la enfermedad. Lo que estos científicos han descubierto es que hay otra proteína... ...a la que llamaremos buena, capaz de desplazarse desde otros lugares... ...de la célula hasta el núcleo, para unirse a la proteína mala... ...y bloquearla, un freno potencial para el tumor. Lo primero que necesitamos es resolver a escala atómica... ...cómo se produce ese proceso de reconocimiento, ese proceso de unión. Cuando lo consigan, podrán diseñarse nuevos fármacos... ...para combatir el cáncer. El estudio de este equipo ha sido publicado en la revista... ...de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Y eso es una alegría para el grupo, para todos los que hemos contribuido... ...en ese trabajo, el que se haya aceptado en esa revista de tanto reconocimiento. Investigación al servicio de la sociedad. Ciencia para mejorar la vida de la ciudadanía.